¿Qué te pasa, corazón? Estás tan raro, ¿qué te pasa, corazón? Estás tan raro, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, corazón? Estás tan raro, ¿qué te pasa, corazón? Estás tan raro, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, corazón? Estás tan raro, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, corazón? Estás tan raro, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, corazón? Estás tan raro, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, corazón? Estás tan raro. ¿Qué te pasa, corazón? Estás tan raro, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, corazón? Estás tan raro, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, corazón? Estás tan raro, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, corazón? Estás tan raro, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, corazón? Estás tan raro, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, corazón? Estás tan raro, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, corazón? Estás tan raro, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, corazón? Estás tan raro, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, corazón? Estás tan raro, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, corazón? Estás tan raro, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, corazón? Estás tan raro, ¿qué te pasa?